Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La inteligencia es la capacidad de decidir. Si tú no puedes decidir si vas a hacer algo o no, por ejemplo, voy a decidir si quiero usar el móvil o no. Si lo tienes que coger porque si no te sientes mal, es que muy inteligente no eres. La inteligencia es la capacidad de decidir. Si un programa puede hacer una paella y siempre hace la misma, es un rollo. Tiene que poder cambiar, tiene que poder echar pollo o echar marisco, depende de la paella que quieras hacer, o arroz negro o cualquier tipo, ¿vale? Entonces, es mejor cuanto más capacidad de decidir tengas, ¿vale? Voy a crear un archivo nuevo, Enrique apagar monito que te voy a poner un par. Algoritmo, le voy a llamar portero discoteca. ¿Vale? Antiguamente, había una discoteca en Estepona, Alba deja la libreta, que se llamaba Niágara, que estaba en la avenida Juan Carlos al final. Entonces había discoteca normal, los viernes y los sábados y los domingos, abrían a las 7, discoteca para niños, que podía ir a partir de 14 años. Obviamente no servían alcohol, pero sí ponían música y podían bailar y así. Bueno, era gracioso. He ido a la discoteca. Ya ves tú, que hace 30 años había discoteca, había más cosas que ahora, pero bueno. Bueno, ahora han abierto la bolera, que está chula. Estuvo el otro día, mira, por lo menos tenía un sitio donde ella. ¿Veis yo, no? Es de una amiga, así que sí, vais vos. Entonces, portero, ¿qué me va a preguntar portero? Yo me acuerdo que yo salía y mis alumnos van, que tienen 16 y 17, a la puerta, no ya de la discoteca, sino yo que sé, Reinaldo, a sitios del puerto. Y ellos quieren entrar y yo les digo, oye, si te vas a hartar, cuando cumple 18, vas a tener hasta los 70 para ir a la discoteca. Relájate, pues nada, ellos quieren entrar y yo, venga, eh, vente conmigo, pero vamos, al final no los dejan entrar, o no tienen 18. Entonces, el portero te va a decir, escribí, ¿qué edad tiene? Que esto es, a ver, esto es un poco como las páginas de cierto tipo, que no puedo decir en el vídeo, que te preguntan, ¿tengo más ediciosos? ¿Tienes más ediciosos? Sí, ya entre yo. Seguridad, cero. No, esta gente te pide el carnet, ¿qué edad tiene? Leer, y te excusan, y tú le dices, tengo, vamos a ver, a la variable edad, ¿qué nombre le pongo? Manolo, no, le pongo edad, porque dentro tiene un número que es la edad. ¿Os calláis ya, pareja? Leer edad, y ahora, hacerme el favor de, todavía no aprenderos el código, tenéis aquí a la derecha, el bloque sí, y entonces, entonces, usadlo, no me sé ahí, si la edad, es mayor de 17, entonces, puede usted pasar, y si no, ahí ya os dejo, pero hay que ser respetuoso, hay que ser respetuoso, ¿vale? Pero yo voy a poner eso, porque me hace gracia, y ya está, ahora, esto es inteligente, sí, porque si tú le dices que tiene 18 años, te deja entrar, y si no, si tú tienes 15, vete a tu casa, o va con los muñecos, lo guardáis, a ver si os da tiempo, ¿vale? Va a sonar timbre ya, lo guardáis, le ponéis, programa portero, y me lo mandáis.